Ay, mi Lau, ¿qué te parece este tema también tan delicado, tan fuerte, y de este presidente que apoya de alguna manera este posible tregua, pacto? Son términos complicados, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas, Lau? Mira, sí son términos complicados por lo que implica un gobierno pactando con los malos, haciendo una tregua, bajando la guardia, por supuesto que se te figura que no cabe, o sea, no es como potestad del gobierno decir, bueno, no los vamos a combatir para que ustedes hagan, no. Aquí yo creo que el presidente, al final de cuentas también, la periodista lleva esta queja, este pues clamor de cientos de personas, de miles de personas buscadoras, que pues al final de cuentas son las que han resentido la violencia desde hace dos, tres, cuatro sexenios que pues obviamente empezaron a ganar las calles grupos de delincuencia, muy bien organizada, que desde el sexenio de Fox, por ejemplo, con la presencia de García Luna en la policía federal, ¿verdad?, la PFP, tenían justamente la misión de que delincuentes entraran a vestir uniformes de día, y de noche, pues, se fueran a hacer lo suyito, y el propio García Luna, fíjate, decía que era mucho mejor infiltrar directamente a los malos, a la plantilla de la policía, porque de esa manera sabían cómo actuar para atacarlos, o sea, perdón, esto no sucede ni en la película más boba de Hollywood, pero era la forma en que se metieron, acordémonos que García Luna estuvo desde Cedillo operando ya en el terreno policíaco de justicia supuestamente, de seguridad supuestamente, y que todo esto tiene una larga, muy larga data de origen, entonces, todo esto que estamos hoy resintiendo, estas madres, estas familias buscadoras, que siguen desesperadas, como dices tú, con palos, con sus propias uñas, buscando a sus familiares perdidos hace mucho tiempo, obvio, no van a parar de hacerlo, y entran a territorios que suena horrible, pero que son territorios que el narcotráfico, que el crimen organizado, los grupos que trafican con armas, con dinero, con personas, con drogas, le ganaron al gobierno, no en este sexenio, ni en el anterior, sino desde el gobierno de Ernesto Cedillo, porque fueron pactos, mira, el fenómeno del narcotráfico, que es, digamos, que el rey de los delitos de la delincuencia organizada, se repartió el país en sectores, en distritos, si tú quieres, en, no sé, porciones, como le quieras llamar, y tenían derecho de paso, la policía y el ejército, es decir, les permitían hacer sus tareas de policía, después empezó a cambiar, digamos, que la proporción, y si tú te das cuenta, la policía dejó de funcionar en los estados, porque, pues, obvio, esta infiltración que hablaba García Luna fue evidente, gente que yo conozco que decían, es que en una ocasión allá en la delegación de camarones en Azcapotzalco, una persona que yo conocía, que trabajaba en un juzgado de distrito del Poder Judicial de la Federación, llegó tarde, porque fue a denunciar el robo de su vehículo, y cuando llegó directamente a sentarse ante el Ministerio Público, se dio cuenta que el policía que le iba a tomar la declaración, era el mismo delincuente que en la noche le había robado su vehículo, de ese tipo de cosas, estuvo lleno el país por muchísimos años, son cuatro sexenios, cuatro por seis, 24, solo 24 años en donde García Luna estuvo metido, o como policía, o como secretario de Seguridad Pública, o como proveedor de servicios de inteligencia, entonces, son 24 años en donde al crimen organizado, al narcotráfico, se le abrieron las puertas, para que hiciera y deshiciera, hubo lugares, por ejemplo, Monterrey, los años 2000, 1998, por ahí, en donde, así con el acentito, o regio, le decían al grupo de políticos, mira, güey, tú dejas que yo te ponga tu candidato, y yo te voy a cuidar la plaza, güey, eso hacían, el narco ponía al candidato y cuidaban la plaza, entonces, esto ocurrió en muchísimas partes, los que cuidaban la plaza eran los narcos, porque lo que estaban cuidando era el derecho de pasar, de trasladar con sus drogas y con su dinero, entonces, es horrible, pero no podemos ver el fenómeno de la violencia como que empezó ayer en la tarde, eso tiene un cuarto de siglo de estar pasando, antes de 2018, y que hoy las madres buscadoras sigan buscando a sus hijos, a sus hijas, a sus esposos perdidos hace 3, 6, 10, 15 años, con sus manos, te habla de que durante muchísimos años, el país, el gobierno de los anteriores partidos políticos, no solamente pactaron y tuvieron una tregua, sino entregados, se rindieron a esa, a esa, a esa, trabajaban para ellos, bueno, García Luna no era el jefe, sino el trabajador, un empleado, entonces, sí duele ver a estas mujeres, que tienen, pues, la última esperanza de su vida es encontrar a sus hijos, vivos, por supuesto, pero si no, bueno, al menos para tener en donde, pues, enterrarlos y llevarles, eso es dolorosísimo, pero entonces, esto que vienen a pedir es, señores de la delincuencia, no sean ojeís, déjenos buscar a nuestros hijos, para ya llegar a ese punto, Cés, es porque saben, saben que no tienen otra opción, y que por más que el gobierno federal, el gobierno del presidente, haya hecho, pues, digamos que el plan de establecer una guardia nacional para disminuir los niveles de violencia, entregar becas, no como decía la señora por promedio, o sea, es por sacar a los muchachos de las calles, de las garras de la violencia, del crimen organizado, digo, la señora no se imagina que hay lugares tan pobres que o el muchacho entra de sicario o les quitan la casa, esa es la diferencia de obtener una beca del gobierno para los muchachos que hoy son parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, o de los muchachos que desertan de la prepa, de la secundaria, porque es eso, o, pues, tienen que ir a completar el salario, entonces, creo que a veces se malentiende la intención, ¿no?, de las becas, es que les está dando premios a los ninis, no, los está arrancando del crimen organizado, entonces, creo que es muy válido lo que estas madres piden, la palabra puede ser dura, pero al final de cuentas, si tú te das, pues, por rendido en la búsqueda de un método para la paz, ya perdiste, entonces, el presidente hace lo que cualquier persona con piedad, con la responsabilidad de llevar a cabo tareas de seguridad, hace que no nada más es la pacificación, porque también es eso, en otras administraciones de Peña Nieto, Calderón, vamos con la violencia y les bombardeamos, y no, es que la violencia no genera nada bueno, sino nada más hay que cerrar un momentito los ojos, hay que acordarnos de lo que ocurría en Colombia, no estoy diciendo que fue precisamente miel sobre hojuelas los años, los casi veintitantos años que Pablo Escobar asoló la paz y la seguridad, entonces, ¿qué es lo que hacía? O sea, él empezó con una bombita y acabó bombardeando un avión, la propia capital, por sus cargadores, entonces, yo no digo que haya que rendirse y hay que decirle que sí a todo, a los grupos delincuenciales, pero creo que por preservar la vida y la paz, se vale de pronto dar un paso hacia atrás, como ocurrió con la primera detención de Ovidio, si se ponen en peligro más vidas, entonces, es una situación difícil, pero al final de estrategia sí política, porque la paz y la seguridad no tienen precio, y yo creo que merecerían todos los esfuerzos, si con ellos se logra, pues también que la gente del crimen organizado, pues, entienda que hay, llega un momento en que tienen que dar, también ellos, pues, tienen que ceder en algo, ¿no? Sí, 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 sí es fuerte, ya empecé a ver ahí comentarios en redes sociales de que no, ¿cómo que va a pactar? Es un término delicado, pero bueno, que ya no los explicó aquí, y en Lau, el presidente siempre ha privilegiado la vida, hasta incluso de ellos, de los criminales, es algo que, uy, les salta, ¿no? Pero dice, hasta el final son seres humanos. Y fíjate, ahí te voy a hacer un comentario, y en breve, tú sabes que Emiliano está en esta onda de entrar al colegio militar y todo, pero en el servicio militar, porque, pues, está haciendo su servicio, le platicaban los, porque llegan de la Guardia Nacional y les platican, les dicen los derechos humanos y tal, y entonces, de alguna manera, la sensación que les queda es, da tristeza pensar que son sicarios, son gente desalmada, gente que llega, viola, mata, quema, destruye, y hay que preservarles los derechos humanos, cuando ellos traen pistolas que disparan plátanos, y de este lado, los del ejército se tienen que medir, porque tienen que observar los derechos humanos, tienen que respetar, ¿no? Hay un derecho que se llama el derecho de guerra, el use belly, que dice que si tú traes resorteras, pues el otro te tiene que responder con resorteras, o sea, perdón la analogía, pero de eso se trata, tú no puedes tener más fuerza que tu contrincante, porque entonces, imagínate. Tienen que ser parejos. Sí, por eso la lucha del mundo contra Estados Unidos, cuando dice, ustedes no pueden tener armas de destrucción masiva, pero yo sí las tengo, ¿no? Yo no las voy a usar, pero las tengo. Entonces, igual aquí, el presidente ha privilegiado como derecho humano primero, pues obviamente la paz y todo, pero también la vida, y entonces lo que los soldados dicen, y los entiendo hasta un cierto punto, es qué triste es que nosotros tengamos que ir a preservar su vida cuando ellos no tienen respeto por la vida de nadie. Entonces, hay que respetarles los derechos humanos, porque si no, entonces ya entras en conflicto y el gobierno es represor y es violador de derechos humanos, aunque sean delincuentes desalmados. Entonces, sí que ha cambiado la cosa. Está difícil porque, vuelvo, los soldados, la gente de la Guardia Nacional, está haciendo un esfuerzo de reeducar, de reinsertar la idea de respeto a la vida en sus miembros, pero obviamente los otros, pues no bajan la guardia. Hubo enfrentamientos ayer, hubo muertos en Nuevo León, hubo soldados que también resultaron heridos. Entonces, es difícil, es como tragar aceite de tren. No es fácil de digerir, pero hay que entender que el presidente apuesta por la vida y que lo que ha propuesto como método para combate del crimen es, claro, ir a las causas, sí, pero también, pues, hacer que los soldados tengan una conducta mucho menos beligerante, menos violenta, y respondan, pues, casi, casi con yo en el nombre de la ley, ¿no? Está difícil, pero el presidente lo está haciendo y creo que también nosotros tendríamos que estar dando un voto de confianza a esta lucha tal y como le está proponiendo él, ¿no? Totalmente, mi querida Lau.